Repito chicos, buenas tardes. Vamos a ver el primer tema del segundo trimestre, que se titula Cocientes Notables, muchachos. De repente por ahí les parece familiar el tema, porque nosotros hemos estudiado algún momento productos notables, ¿sí o no? Entonces, por ahí de repente encuentran una familiaridad, de repente podrán decir, profesor, ¿se parece el tema? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué tan parecidos son? Muchachos, tenemos ahí, Cocientes Notables. Miren, antes de empezar a estudiar el tema, les quiero explicar una cosita, y quiero que me ayuden. Chicos, nosotros vimos productos notables. ¿Me podrían decir qué era un producto notable de repente alguno de ustedes? A ver, por ahí me dicen en el chat. A ver, chicos, espero su opinión. ¿Qué era un producto notable? A ver, ¿qué definíamos? ¿Cómo lo definíamos un producto notable? ¿Se acuerdan? No sé, me dicen. En el chat me dicen, no sé. A ver, los chicos que estaban acá en clase, ¿qué era un producto notable, muchachos? Es algo bastante sencillo. A ver, parece que de los 27 conectados, ¿nadie sabe qué era un producto notable? De repente alguno sí sabe. Hola. ¿Son agrupaciones? Agrupaciones. Bueno, en realidad tiene que ver con... Una multiplicación. ¡Ey, Geraldine, muy bien! Chicos, los productos notables eran multiplicaciones. Nada más. Producto viene de multiplicarse, Ana. Sencillo. Ahora, ¿cuál era lo, digamos, el principal objetivo de un producto notable? El principal objetivo, muchachos, era multiplicar rápido. ¿Se acuerdan? Ese era el objetivo, que teníamos que multiplicar rápido. Ahora, regresando al tema, miren, todavía les he tenido que dejar de compartir mi pantalla. Me sorprendía que no hablen. Chicos, recuerden, producto notable, multiplicar rápido. Eran varias fórmulas. Yo me acuerdo que hicimos hasta 12 fórmulas con ustedes. Entonces, se percatan que nos servía para algo, ¿no? Nos servía para multiplicar algo. Quiero que, por favor, piensen un poquito y me digan, si productos notables era un tema que consistía en multiplicar rápido, ¿qué será, muchachos, cocientes notables? ¿Dividir rápido? Geraldine, excelente. Muchachos, hoy día lo que vamos a aprender es a dividir rápido. ¿Se acuerdan? Con calculadora, profe. Hola, hola, dime. Calculadora, ¿no? ¿Con calculadora? No, pues, mira, ahorita te vas a dar cuenta que no puedes usar la calculadora. Miren, este, ¿se acuerdan? Les iba a comentar. ¿Se acuerdan que hace dos semanas estábamos haciendo división polinómica? ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Ya hemos visto este tema de división. Pero nosotros vimos división con unos métodos. ¿Se acuerdan cuáles eran esos métodos para dividir? Nombres, por favor, de los métodos. Ruffini, Horner. Ruffini, Horner. Y había uno más. Y el teorema del resto. Muy bien. Ruffini, Horner y teorema del... Del... Resto. Del resto, perfecto. Chicos, lo tienen. Ahora, de esos tres, ¿cuál era el más fácil? Ruffini. Ruffini, sí o no. Ruffini era lo más fácil. Y el más difícil, para ustedes, ¿cuál era? Horner. Horner, sí. Chicos, de hecho, yo comparto con ustedes lo mismo. Yo cuando estaba en el colegio, Horner también me parecía lo más difícil. Teorema del resto es fácil, ¿sí o no? Solo que a veces te puedes confundir en los signos o en alguna cosita por ahí, ¿verdad? Pero en realidad es sencillo. Ya miren. Entonces, miren, ustedes sabemos que ya hemos dividido. Nosotros ya hemos dividido. Pero, profesor, si nosotros ya hemos dividido, ¿por qué hoy día estamos haciendo otra vez un tema que tiene que ver con división? No entiendo. Deberíamos de hacer otro tema. Chicos, lo que pasa es que hoy día les voy a enseñar a dividir, no les miento, en cuatro segundos. ¿Quieren aprender un método para dividir en cuatro segundos? ¿Les interesa? Sí. ¿Sí o no? Más rápido. ¿Sí o no? Ya no van a utilizar Ruffini, ya no van a utilizar Horner, ya no van a utilizar Teorema del resto. ¿Saben lo que van a utilizar? Van a utilizar la resta y la multiplicación. Háganse una pregunta. Profe, ¿yo sé restar? Obvio, sí sé restar. Profe, ¿yo sé multiplicar? Obvio, yo sé multiplicar. Chicos, si ustedes saben esas dos, este tema ya lo tienen en el bolsillo. Es un tema facilito. Pero ya saben. Restar, multiplicar. Ahora, ya se van a dar cuenta de qué les hablo. Miren, cocientes notables, nuevo tema, que tiene que ver con división. Muchachos, ustedes saben que todos los problemas tienen una forma, ¿verdad? De repente por ahí no me entienden, profesor, cómo eso de forma no entienden. Sencillo, miren. Lo voy a explicar como si estuviésemos en paz. Ustedes tienen que aprender a identificar cada tema. Por ejemplo, si les pongo este problema acá. 3 menos X más 5 es igual a 18. Muchachos, si yo les preguntara a ustedes, ¿qué tema de matemática es ese? ¿Ustedes qué me dirían? ¿Una ecuación? Es una ecuación. Muy bien. Hay un tema de álgebra, también se enseña en aritmética, también se enseña en razonamiento matemático, que se llama ecuaciones. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta? Lo identificaron. Eso es algo bueno. Ahora miren, ¿qué pasaría si yo les pongo ahora algo así? Disculpen por esa rayita ya. Alguna rayita más delgadita y les pongo X al cubo menos 3X al cuadrado más 8 sobre X menos 1. ¿Me podrían decir qué tema es ese? Rufín. ¿Polinomios? Tienen razón. Me han dicho el método. Es Rufín. Pero yo no les he preguntado el método. Yo les he preguntado... División de polinomios. Manrique, muy bien. Chicos, el tema se llama división de polinomios. Es un tema de álgebra. ¿Se dan cuenta? Ustedes identifican los problemas. Ahora, les voy a poner otro ejemplo, ¿ya? A ver, no sé, se me ocurre ponerles... Un momentito. Ya, uno fácil. Les pongo X al cubo menos 2 al cubo. Chicos, ¿qué tema es ese? Producto notable. Producto notable. Muy bien. Eso de ahí es un producto notable. ¿Me podrían decir qué producto notable es? ¿Cómo se llama? Binomio al cubo. Binomio al cubo. No, no se llama binomio. ¿Saben cómo sería binomio? Binomio sería así. Si fuera X menos 2 al cubo. Esto de acá, chicos, esto es un binomio. Eso de ahí es un binomio. ¿Cómo se llama esto? Diferencia de cubos. Beckham, muy bien. Se llama diferencia de cubos. Miren, quiero que se den cuenta de esto. Repito. Lo que está aquí a la izquierda es binomio al cubo. Y lo que está aquí a la derecha es diferencia de cubos. Yo sé que se parecen, pero no son lo mismo. Miren, se dan cuenta que pueden identificar problemas incluso de otros cursos. Y eso es algo bueno. Bueno, pero ¿qué pasaría si yo les doy esto? Y no me champeen, ¿ah? Si no saben, digan no sé. Y normal. ¿Qué pasaría si yo les doy X a la 10 menos Y a la 10 dividido sobre X menos Y? Ahora, yo sé que dentro de ustedes pueden pensar, profesor, eso es división polinómica. Y no estarían mal, si es división polinómica. Pero no es el tema donde lo estudiamos. Porque, ¿se acuerdan cuando vimos el tema? Nosotros nunca vimos problemas como el que les estoy poniendo ahorita. Rejizaban los exponentes. Disculpe, Rodri. Mi pregunta es, ¿qué tema es ese? ¿Qué tema? Ojo, no champeen. Si no saben, no digan nada. Profesor, no sé simplemente. ¿Qué tema es? Y no es división polinómica. Nada, ¿no? Nunca lo... ¿Leyes exponente? ¿Leyes exponente? No, no sé leyes exponentes. Chicos, esto que ustedes están viendo en la pizarra es lo que vamos a aprender hoy día. Eso es un cociente notable. Ese problema de ahí sale en cuatro segundos. Te preguntarás, pero profe, ¿cómo? Yo ni siquiera entiendo qué dice ahí. Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. A eso, a esto que ustedes ven aquí, es lo que se le llama forma. Eso de ahí es una forma. O sea, los problemas de cocientes notables se parecen a esto que ven en la pizarra. O bueno, que ven en su pantalla. Así. Dos letritas elevados al mismo exponente, divididos entre las mismas letritas. A eso, como le digo, le llaman forma. Por eso es que cuando yo tengo aquí el PowerPoint, número uno nos dicen la forma. O sea, cómo los problemas de cocientes notables se van a presentar. Se presentan como una división. Y mira, abajo tengo X y A que se suman o se restan, depende del problema. X y A. Quiero que me digan arriba, ¿el X y el A se repiten? ¿Sí o no? ¿Sí se repiten, sí o no? Son igualitos, profe. Mire, XX, A y A. Chicos, arriba, ¿cómo son los exponentes de X y de A? Iguales. ¿Son iguales, sí o no? Ey, quiero que piensen un poquito más. Abajo, ¿los exponentes son iguales también? ¿Ustedes qué me dicen? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué exponente tiene X? Uno. Uno. El uno, sí o no. Se sobreentiende que hay un uno. Nosotros no lo ponemos porque se sobreentiende. ¿Y el A? Uno. También tiene uno. Repito, no lo ponemos porque se sobreentiende. Pero ahí está el exponente, sí o no. Ahora, condiciones. Miren, condiciones para que nosotros tengamos cocientes notables. Número uno, bases iguales. Bueno, lo que les dije, ¿no? Las bases que son X y A deben de ser iguales. Condición número dos. Que los exponentes sean iguales. Bueno, se los dije, ¿no? Arriba tengo N y N. Y abajo tengo 1 y 1. Profesor, ¿puede ser otro número? Claro, muchachos. Arriba podría ser 20 y 20. Abajo podría tener 10 y 10. Entonces, no hay ningún problema. Los números pueden ser variados. Incluso, chicos, puedo tener fracciones. Pero eso ya lo vamos a practicar con más detalle. Miren, ya sabemos cómo es una forma de un cociente. Es una división, pero es una división que debe de cumplir un requisito. Que las bases sean iguales y que los exponentes sean iguales. Ese es mi requisito. Bueno, chicos, nosotros vamos a aprender 3 casos. Profe, ¿qué quiere decir con casos? Con casos me refiero a 3 maneras específicas en las que los problemas se van a presentar. Ey, pero profe, usted ya me está diciendo que las bases y los exponentes son iguales. ¿Qué más me tengo que aprender? No entiendo. Chicos, se tienen que aprender los signos. Quiero que miren el primer caso. Número dos, casos. Primer caso. Chicos, ¿qué me podrían decir de los signos? ¿Cómo son? Iguales. ¿Son iguales, sí o no? Arriba, ¿qué tengo? Arriba, ¿qué tengo? Hola. Menos, ¿verdad? ¿Y abajo? Menos. Menos también, sí. ¿Te percatas? Oye, esto de acá, chicos, ese problemita sale al ojo, pero yo lo voy a resolver primero por Rufino. Miren, voy a agarrar y voy a irme a mi Power, o perdón, a mi Paint y voy a resolver ese problema por Rufino. Imagínense, pues, que yo no sepa que existe un tema llamado cocientes notables y lo voy a resolver por Rufino. Muchachos, pregunta. Arriba tengo X, ¿verdad? ¿Y abajo qué tengo? ¿Abajo qué tengo? X. X también. Entonces, estamos bien. Sí cumple. Acá tengo 1 y abajo tengo 1. Ah, está bien. Sí cumple. Muchachos, ¿cómo aplico mi Rufini? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo aplicaba mi Rufini? El divisor es igual a 0. A 0. A ver, X menos 1 es igual a 0. Chicos, ¿cuánto me sale ahí? El menos 1, ¿cómo pasa? 1. 1. Sumarse o no, sale 1 positivo. Ya, ahora, aquí arriba debía de poner mis coeficientes, ¿de qué? Del dividendo, ¿verdad? Que está arriba, chicos. ¿Con qué empiezo? ¿Qué número hay acá? 1, ¿verdad? Luego de ese 1, sigue el X a la 4. Pero no hay X a la 4, ¿verdad? ¿Qué debo de poner? 0. 0, ¿verdad? Luego sigue el X al cubo. Pero tampoco hay. ¿Qué debo poner? 0, Siona. Luego sigue el X al cuadrado. Bueno, ya me he entendido la idea, creo. 0. Luego sigue el X. Y al final, ¿qué tengo? El menos 1. Oye, ¿qué estás haciendo ahora tú, gatito? Al final tengo el menos 1. Siona. Entonces, hasta ahí, yo estoy aplicando mi rufín. Tranquilo, nadie me apresura. Muchachos, como es de grado 1, esto ya lo habíamos visto en el tema anterior, acaba una rayita, ¿verdad? Y empiezo a dividir. El 1 baja. 1 por 1, 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, otra vez 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. 0 más 1, 0 más 1, 1. 1 por 1, profesor, otra vez 1. 0 más 1, 1. 1 por 1, 1. Y 1 menos 1, 0. Bueno, chicos, como el tema se llama cocientes notables, quiero que me digan, ¿cómo te ha salido tu cociente? Esto también lo explicamos. Este número que está aquí, este 1 que está acá al último, va solito. El siguiente, ¿qué cosa va a tener? ¿La variable qué? 1. La variable 1 no es una variable. La variable qué? X. Muy bien. X. El siguiente 1, ¿qué va a tener? X al cuadrado. X al cuadrado. Muy bien. El siguiente número, ¿qué va a tener? X al cubo. X al cubo. El siguiente número, ¿qué va a tener? X a la cuarta. Ya, oye. ¿Te percataste que me dio 1 más X más X al cuadrado? Chicos, ¿se percatan que los exponentes es como si descendieran? Hola, hola, hola. ¿Es como si los exponentes descendieran de uno en uno? ¿Se percatan? ¿O no se percatan? Sí. Ya miren, ¿ah? Yo voy a volver a la clase y yo ahí lo dividí. En la separata lo dividí y como te percatas el cociente me salió. X a la 4 más X al cubo más X al cuadrado más X más 1. Muchachos, yo les había dicho que este tema es para que ustedes aprendan a dividir en, si se puede, en 4 segundos. Y de verdad, chicos, lo pueden hacer. ¿Se han percatado que el exponente de X baja de uno en uno, verdad? Miren, les voy a poner otro ejemplo. Parecido. Parecido. Abajo voy a tener Z menos 1. Y miren lo que voy a tener arriba. Voy a tener Z a la 6 menos 1. Muchachos, quiero que me digan, sin necesidad de dividir, ¿cómo empiezo? Si se han percatado ustedes, profesor, a ver, regresa al problema anterior. Aquí tenía X a la 5. Y luego, ¿qué empezó? X a la 5. Y luego, ¿qué tú ves después? X al cuadrado. Repito, tenía X a la 5. Y luego, ¿qué apareció? ¿Qué hay acá? X a la 4. X a la 4. Y luego de X a la 4, ¿qué apareció? X a la 3. A la 3 o al cubo. Luego X al cuadrado. Luego X, luego 1. ¿Se percatan que es como si el exponente bajara de uno en uno? ¿Se percatan? ¿Sí o no? Muchachos. Entonces, dígame. Z a la ¿cuánto pongo aquí? A la 5. A la 5. Luego, ¿qué sigue? Z a la 4. A la 4. A la 4, muy bien. A la 4. Luego, ¿qué sigue? Z al cubo. Z al cubo. Luego, Z al cuadrado. Z al cuadrado. Y al final, luego Z, ¿verdad? Más Z. Z. Y al final... Más 1. Más 1. Chicos, lo que ustedes acaban de hacer es dividir. Pregunta. ¿Han utilizado la división? No, ¿verdad? Chicos, eso es un cociente notable. Ustedes han dividido de manera rápida. No se han demorado casi, casi nada. Ahora, hay que analizar esto. ¿Tú te percatas que cuando tengo menos arriba y menos abajo, el resultado que te sale? Todos los numeritos, ¿qué signos tienen? Positivo. 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 ¿Te percatas? Cuando tengo menos arriba y menos abajo, el resultado es todo positivo. De repente, un alumno me diga, pero profesor, ¿cómo usted puede decirme que esto es un cociente si usted me dijo que, si aquí es 6, este 1, ¿qué exponente debe tener también? 6. El mismo, sí o no. Claro, también debe tener 6. Y profesor, no lo tiene. Tiene 1. Oigan, pero, si yo le pongo ese 1 elevado a la 6, ¿sigue siendo lo mismo o no? ¿Sí o no? 1 a la 6. Sí. ¿Sigue siendo 1? Sí, ¿verdad? Entonces no habría ningún problema. Perdón, Rodrigo, no te escuché. En vez de 1 fue el número. Ah, esa es una buena pregunta, Rodrigo. Vamos a hacer uno más, y luego resuelvo la duda que tiene Rodrigo. Porque Rodrigo me dice, profesor, y si acá en lugar de 1 fuera 2, ¿qué pasaría? Ya, ahorita les voy a explicar eso. Chicos, uno más, para ver si ustedes me han entendido la idea. Les voy a poner algo parecido. Ahora con X. Disculpen. Muchachos, ¿en qué empiezo ahí? Al toque. X a la 11. X a la 11. ¿Qué más? Más X a la décima. A la décima. A la décima de ahí. Más X a la 9. Chicos, creo que me entienden la idea, ¿verdad? Van a terminar en X más 1. Claro, en X más 1, ¿no? Con consecutivamente. Ahora voy a hacer lo que su compañero me dice. Profesor, ¿qué pasa si acá tuviera 2? Ya miren. Para empezar, si fuera 2, eso de ahí no es un cociente notable. ¿Por qué? ¿Qué le falta al 2 de arriba? ¿Qué le falta? Un exponente. El exponente 6. Exacto. Y ojo, ustedes no pueden decir, oh, pero profe, arriba me dijo que normal, pues le pongo 12. Acá no me van a decir, profesor, normal, pues le pongo 6. Porque si yo le pongo 6, estoy cambiando el número. Y eso es algo que yo no puedo hacer. Entonces, el problema me debe de decir que arriba tengo 2 elevado a la 6. Ahí, sí lo puedo resolver normal. Entonces, quiero que me presten atención. Profesor, ¿cómo sería esto? Chicos, empezamos igualito, no se asusten. Z a la 5. ¿Qué sigue después de Z a la 5? ¿Me pueden decir? Z a la 4. Z a la 4. Z al cubo, más Z al cuadrado, más Z más. Exacto. Ahí empiezan los problemas. Chicos, cuando yo tengo otro número, diferente de 1, o sea, puede ser 2, puede ser 3, incluso puede ser letra. ¿Qué pasaría si yo tuviera Y? O si tuviera H. Otra letra u otro número. Chicos, al costado de ese Z a la 4, van a poner lo siguiente. Miren, sean bastante observadores. Van a poner 2 a la 1. Más, ¿qué me dijeron hace un ratito? Z a la cuánto? Al cubo. Al cubo, muy bien. Chicos, ahora van a poner, adivinen, 2 elevado a la cuánto? Al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Luego de 2 al cuadrado, ¿qué cosa seguía? ¿Me podrían recordar, por favor? Z al cuadrado. Z al cuadrado. ¿Y con quién va a estar acompañado? 2 al cubo. 2 al cubo. Oye, luego, quiero que me digan quién seguía. Z, ¿no? Z. ¿Sí o no? ¿Y con quién va a estar acompañado? 2 a la cuarta. 2 a la cuarta. 4 a la cuarta. Chicos, al último, cuando llegaba al último, pregunta, ¿aparecía la X o el Z? No parecía, ¿sí o no? Por ejemplo, miren, en el problema de acá, en el problema número 1, cuando yo llegué a Z, el siguiente número fue 1. Chicos, yo ya llegué a Z aquí. ¿Cuál va a ser el siguiente número? 2. 2 elevado a la cuánto, te creo? A la sexta. A la cinco, sí. A la cinco. Claro, porque yo me quedé en 2 a la 4. Miren, vamos a analizar más profundo esa parte. Chicos, si ustedes me entienden, estos dos, estos tres ejemplos, el tema ya se lo metieron al bolsillo. El tema va a ser muy fácil. Miren, por un lado, le voy a agrandar esto y le voy a quitar el color, porque de repente el color marete. Arriba, como yo tengo Z a la 1, perdón, Z a la 6 menos 1, este menos 1, hace que todo me salga Z. Pero en el ejemplo acá abajo, que su amigo me preguntó, profesor, y se tiene otro número, aquí se ve algo diferente. ¿Por qué? Porque aparece un número 2. Te percatas que mientras el Z baja su exponente de 1 en 1, ¿sí o no? ¿Qué le pasa al 2? El exponente va subiendo de 1 en 1. ¿Vas subiendo de 1 en 1, y eso yo lo puedo resolver? ¿Pero se lo puede resolver? Claro, chicos, lo puedo resolver. Me podrían decir, por favor, y esto lo voy a poner por acá, ¿me podrían decir cuánto es 2 a la 1 por Z a la 4? ¿Cuánto es? 2 por Z al cubo, ¿así? No, perdón, ¿2 por Z a la cuarta? ¿Sí, verdad? Chicos, ¿cuánto sale 2 al cuadrado por Z al cubo? 4 Z al cubo. 2 Z al cuadrado. 2, que yo sepa, chicos, 2 al cuadrado es 4. Sería 4 Z al cubo. ¿Sí, verdad? 2 al cuadrado es 4, 4 por Z al cubo es 4 Z al cubo. Muchachos, ¿cómo sale eso de ahí? 8 Z al cuadrado. 8 Z al cuadrado. Claro, chicos, solamente multiplicar y elevar a un exponente no es nada. ¿Cuánto sale eso de ahí? 16 Z. 16 Z. ¿Y el último numerito cuánto sale? 32. 32. 32. 32. Y muchachos, ya dividieron. Profesor, dime. ¿Por qué usted comenzó desde Z a la cuarta? ¿Y por qué no de la Z a la quinta? No, sí comencé de Z a la quinta, mira, acá está. No, me fío a los paréntesis que puso. 2 al a la 1. Ah, ya. Lo que pasa es que acá sí hay un 2, pero ¿sabes qué 2 hay? Hay 2 a la 0. Ah, ya, profe. Y 2 a la 0 no se cuenta, Sian. Sí, 1. Claro, por eso es que empiezo en el siguiente. ¿Me entienden? De hecho, acá al último, muchachos, también hay Z. Pero Z a la cuánto? A la 1. No, sí, a la 1 está acá. ¿A la 0? A la 0, claro. Pero no lo cuento porque no voy a contar un 1. No me sirve contar un 1. Por eso es que yo los borro. No los pongo ahí. El Z empieza desde Z a la 5 y termina en Z. Y el 2 empieza desde 2 a la 1 y termina en 2 a la 5. Miren, uno más. Chicos, como les digo, si ustedes me entienden en esta primera parte, el resto de la clase, el resto de esta clase la vamos a hacer, este tema lo vamos a hacer en dos clases. El resto de las clases va a ser pan comido. Literal, pan comido. Muchachos, se lo voy a poner a la 7. Ya saben que debo de respetar el exponente igual. Chicos, ¿con qué empiezo? Díctenme. X a la 6. Muy bien. Más, ¿qué sigue? X a la 5. X a la 5. ¿Por cuánto? 2 a la 1. 3 a la 6. 3 a la 1. 3 a la 1. Siempre empiezo con el segundo número, siempre empieza con a la 1. ¿Ya? Luego, chicos. X a la 4. X a la 4. Más 3 al cuadrado. 3 a la 2. Claro, 3 al cuadrado. ¿De ahí? Más X al cubo. Al cubo. Ajá. Más 3 al cubo. Al cubo. Luego, X al cuadrado. Más 3 a la 4. 3 a la 4. Wow, profe, se empieza a hacer grandes los números. Más X. ¿Por cuánto? Más 3 a la 5. Por 3 elevado a la 5. Profe, se empieza a hacer grandes los números. No se preocupen. Al último, ¿qué tengo? 3 a la 6. 3 a la 6. Wow, profe, me salió todo eso. Pues sí, chicos, le salieron todo eso. Eso es igual. Ojo, yo tengo que esperar lo que se puede operar. ¿Cuánto sale acá? 3 a la 1 por X a la 5. ¿Cuánto es? 3X elevado a la 5. Claro, 3X elevado a la 5. Ey, amigo, ¿qué pasa? Parece que estuviera tu perrito llorando. 9X a la 4. Oye, claro, 9X a la 4. Ey, te voy a sacar del salón. 9X a la... a la 4. Muchachos, ¿de ahí? 27X al cubo. 27X al cuadrado. ¿El cubo? El cubo. Al cubo, sí. 27X al cubo. Wow. ¿De ahí? 81. ¿Sí o no? X al cuadrado. Chicos, después de... ¿Por qué 81? 3 a la 4. ¿Cuánto es? 3 por 3, por 3, por 3. 81, ¿sí o no? Sí. A ver, métanle ahí un par de cálculos. Sí. 3 a la 4 es 81. Chicos, 3 a la 5, ¿cuánto es? Sorprendan. 243X. 243, muy bien. 243X. Y finalmente, 3 a la 6, ¿cuánto es? 729. ¿Cuánto? 729. Chicos, ¿se dan cuenta? El primer término que es el exponente baja de uno en uno. ¿Qué quita? El exponente baja de uno en uno. Ey, Leonel. Leonel. Leonel Barrera, por favor, no prendas tu micro si estás haciendo otras cositas. No nos dejas la clase. A ver, muchachos, ¿cómo les decía? Por acá, abro otra vez esto. Si ustedes me entienden que el primer número, su exponente baja de uno en uno y del segundo número, su exponente sube de uno en uno, el tema ya lo tiene. Así de fácil. Como les dije, esto se trata de restar. Restas de uno en uno el exponente. y al final multiplicas. Porque nosotros estamos multiplicando cuando resolvemos esto. Dos a la uno por zeta a la cuatro, eso es multiplicar. Cuando decimos dos al cuadrado por zeta al cubo, eso también es multiplicar. Este temita es restar, multiplicar, bueno, por ahí creo que también sumar en algunas partes. A ver, otro más, para que lo tengamos más en claro. No sé, ¿qué les puedo poner? Ya sé, les pongo x, a ver, x a la cuatro menos cinco a la cuatro sobre x menos cinco. Tendría que ser así. Chicos, ¿con qué empiezo? x al cubo. x al cubo. ¿Qué sigue? x al cuadrado por cinco a la uno. Al cubo. No, al... Cinco a la uno. A la uno, a la uno. Chicos, ¿les parece si pongo cinco? Nada más. Sí. ¿Qué sigue? x a la uno. x a la uno ¿por cuánto? x al cuadrado por cinco al cuadrado. y al final ¿qué va a haber? Cinco al cubo. El x desaparece y cinco al cubo, exacto. Chicos, operando eso de ahí, porque acá les quiero decir una cosita más, creo que esa parte de que suben y bajan los exponentes me la entendieron. Chicos, empiezo con x al cubo, luego sigue más. Profesor, cinco por x cuadrado, pues, regalado. Cinco x al cuadrado. Cinco x al cuadrado. ¿Qué sigue? Veinticinco, veinticinco x. Y al final, ciento veinticinco. Ciento veinticinco. Muchachos, repito, ustedes están dividiendo sin necesidad de utilizar Ruffini, Horner o el otro método ese que se llamaba teorema del resto. Están dividiendo mentalmente. Ahora, les iba a decir que les quería contar algo. Quiero que se percaten en este detalle. ¿Me pueden decir cuáles son los exponentes? Disculpen. Claro. Son cuatro, ¿verdad? Es el número cuatro. Oye, ahora quiero que cuenten. Cuenten conmigo, por favor. Disculpen. Ese es mi primer término. Chicos, ¿qué término hay acá? ¿Qué número sería? Segundo término. Segundo término. Tercer término. Cuarto. Tercero. Primer grado. Finalmente, el cuarto. Término. Ojo, estamos contando los términos algebraicos. Hay cuatro términos y ¿cuánto es el exponente? Cuatro. Cuatro, ¿verdad? Oye, quiero que se fijen aquí en el ejemplo anterior. ¿Cuántos términos hay en lo que está de amarillo? Siete. Siete. Hay siete. Oye, ¿y cuál es el exponente? Siete. Siete. A ver, vamos a ver porque esto me está causando bastante intriga. ¿Cuántos términos hay ahí? Seis. Seis. ¿Y cuál es el exponente? Seis. Seis. Oye, se cumple como que una especie de patrón. Coincidencia. Coincidencia. Chicos, si yo en el examen les preguntara cuántos términos hay en eso que está de amarillo, ¿ustedes qué me dirían? Do... Doce. 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 Ojo cerrado. Doce. Ya está. Ni siquiera tienes que dividirlo porque tú ya sabes que hay doce términos ahí. Doce. Y bueno, acá arriba pues obviamente hay seis. Incluso los puedes contar porque ya los dividimos. Muchachos, este es el tema del día de hoy. Dividir prácticamente al ojo. Prácticamente. Obvio, obvio, esto lo van a lograr con práctica. Nada lo van a aprender pues de la noche a la mañana. Por eso es que hoy día estamos viendo teoría y estamos repasando esta teoría. Hoy día no vamos a hacer ningún ejercicio y tampoco va a haber tarea. La única tarea que les voy a dejar es estudiar. Entonces, no es necesario aplicar Ruffini. Nosotros ya sabemos el primer término su exponente baja de uno en uno. Del segundo término su exponente sube de uno en uno. Chicos, ese es el primer caso. No se asusten. Todos los casos se resuelven de la misma manera. Solo que lo único que cambian son los signos. Les decía, ¿no? Acá como es menos entre menos todo me sale positivo. Por eso es que en nuestros ejemplos todo ha sido positivo. Pero, ¿qué pasa, profesor, si me ponen más entre más? Miren, más arriba y más abajo. Cualquier alumno dirá, ya pues, profe, no sea monce. Todo eso también sale positivo. Pero aunque ustedes no crean, muchachos, ahí salen con los signos intercalados. Miren, quiero que me digan cómo son los signos. ¿Con qué signo empieza, por favor? Positivo. Muy bien. Empieza con positivo. Luego, ¿qué sigue? Negativo. Luego posi. Luego posi. Luego nega. Luego posi. Luego nega. Luego posi. Bueno, termina en positivo. Ese es el segundo caso. Chicos, se resuelve igualito que el primero, solo que en el segundo caso los signos se intercalan. Nada más. De esa manera se intercalan. Miren, ahí hay un ejemplo, por ejemplo, miren, acá nos ponen un ejemplo como su compañero me preguntó. Profesor, y si le pusiera dos, ustedes ya saben por qué hay un dos acá. Ustedes ya saben por qué hay un dos al cuadrado aquí. Ustedes ya saben por qué hay un dos al cubo y un dos a la cuarta. Los signos, ustedes ya saben que se intercala. Primero empiezo en más, luego sigue menos, luego sigue más, y en ese otro. De todos modos, ¿qué les parece si hacemos un ejemplito? Imagínense que aquí hubiera sido más más. Chicos, ¿qué signos cambio? Díganme ustedes. A ver, ¿qué signos cambio? X al cuadrado. Ah, este de acá, menos. Muy bien, ¿qué más? Y el último. Y el último, sí o no, claro. Y sí tiene sentido, miren. Empiezo con más, luego sigue menos, luego sigue más, luego sigue menos. Profe, ya lo intercalé. Y eso es todo. ¿Qué, profe? O sea, solamente los signos, el resto, todo se hace igualito, igualito, igualito. Chicos, igualito. Por eso hace un rato les dije, si ustedes aprendían esto de acá, los otros métodos son idénticos. Lo único que cambia son los signos, nada más. Hay que tener cuidado con los signos, nada más. Profesor, ¿por qué es intercalado? Ah, ¿por qué es intercalado? Eso se demuestra con Rufi, amiguito. Chequea Rufi aquí. Mira, si nosotros este X más 1 lo igualamos a 0, ¿sí o no que te va a dar menos 1 el valor? Sí. ¿Te acuerdas? Ya, y por eso aparecen los negativos intercalados. Por el de abajo. El de abajo hace que el X sea negativo. Por ende, tus respuestas te van a salir intercaladas. Los signos, claro. por esa razón. Acá, menos mal que en el PDF se les pone el Rufini para que ustedes sepan por qué sale negativo. Muy buena pregunta, amiguito. Chicos, ¿listos para el tercer caso? Ahí en el segundo caso ¿tienen otra preguntita más? Ustedes díganme. Aprovechen que hoy día no hay tarea. Profesor, dime. ¿Cómo sabemos que es intercalado en esa división? Ah, ya. Por los signos, amigo, mira. Acá arriba tengo más y abajo tengo más. Cuando yo tenga más dividido entre más, los signos son intercalados. En el anterior, ¿cómo era? Era menos entre menos. Cuando yo tenga menos entre menos, todo me sale positivo. Cuando yo tenga más entre más, los signos me salen intercalados. Y cuando es menos y más. Ahí vamos. ¿Están listos para ver el tercer caso? Porque vamos en el segundo caso, ¿no? Tercer caso. ¿Cuántos casos son? Son tres, nada más. Profesor, lo que me preguntaba su compañero, ¿no? Profe, ¿y qué pasa, disculpe, cuando arriba es menos y abajo es más? Chicos, quiero que se fijen. ¿Cómo son los signos? Son intercalados igualito que el otro, ¿sí o no? Sí. Empieza con más y luego ¿qué sigue? Menos. Menos y luego sigue más y luego sigue menos. Chicos, en realidad es lo mismo. Ahora, ¿saben cuál es la diferencia? Que en el segundo caso, profesor, el último número es positivo y en el tercer caso el último número es negativo. pero ¿saben por qué se da eso? Porque en el tercer caso, ¿cómo es el exponente? Par. Par. Y en el segundo caso, ¿cómo es? Impar. Impar. Chicos, por eso se da en el tercer caso. En realidad, se da por el exponente, no se da por otra cosa. Muchachos, eso sería todo con respecto a la teoría de los casos. El resto, chicos, sigue siendo lo mismo. El primer numerito, su exponente sube, perdón, baja de uno en uno. Su segundo término, el exponente sube de uno en uno. Alguno me dirá, de repente tiene miedo de preguntar, pero profe, ¿usted no nos ha enseñado cuando arriba es más y abajo es menos? ¿Sí o no? No nos ha dicho cuándo o qué pasa cuando arriba es más y abajo es menos. Chicos, se los resumo facilito. Cuando ustedes vean un cociente notable, y acá voy a borrar todo esto. Cuando ustedes vean un cociente notable donde arriba es más y abajo es menos, así, arriba es más y abajo es menos, automáticamente, chicos, no existe. Por eso no existe un cuarto caso. Solamente hay tres. El primer caso, muchachos, es cuando arriba es menos y abajo es menos. El segundo caso es cuando arriba es más y abajo es más. El tercer caso es cuando arriba es menos y abajo es más. Y si por ahí alguien te dice esto de aquí, chicos, repito, eso no existe. no existe un cuarto caso. Solamente tres. Nada más. De hecho... Profesor, ¿no es más práctica? No, no, solamente teoría, como les dije. Hoy día no va a haber práctica, tampoco va a haber tarea. Solamente teoría. Profesor, ¿qué pasaría si el cinco a la cuarta está antes que el X a la cuarta? O sea, me refiero a que si cambiaran de posiciones. ¿Ya? Oye, muy buena pregunta. Imaginen que nos lo dan así, al revés. Ya, como es menos menos, ojo, eso sí existe. ¿Cómo sería? Empezaría con cinco, pues, amiguita. Cinco al cubo más cinco al cuadrado multiplicado por X. ¿Sí o no? X. Más cinco multiplicado por cuánto? X al cuadrado. Ya está. Más desaparece el cinco. X al cubo. X al cubo. Simplemente, amiguita, se invertirían los papeles. Primero va el cinco, luego va el X. Se llama orden. Nada más. Respetas el orden de la fórmula. Ahora, no les voy a mentir ya, chicos. Este temita es un temita de álgebra avanzado para ustedes que están en segundo año. Yo lo estoy haciendo porque el libro dice que lo debo de hacer. Y por eso es que ahorita no estoy haciendo problemas. Porque no quiero explicarles algo a la volada y diez minutos después meterle veinte problemas. Estoy seguro que así no van a entender. Es mejor ir lento. Toda esta hora ha sido teoría. Y eso, me falta una fórmula más. Pero, ¿saben? no los quiero estresar con tanto. ¿Les parece bien si en estas tres fórmulas lo dejamos? La cuarta fórmula la semana que viene. profe. Sí, profesor. Perfecto. Chicos, antes de acabar la clase quiero que me prometan algo. Por favor, estudiense estas tres fórmulas. ¿Sí? Por favor, repásenle. Si por ahí alguno de ustedes tiene una duda, yo el video de Cubicol lo voy a subir más tarde. Pero si tienen dudas, en YouTube pueden buscar cocientes notables y van a ver un montón de videos que también los pueden ayudar para que ustedes repasen el tema. Yo de repente no puedo estar con ustedes las veinticuatro horas del día, pero no hay excusa para no aprender. ¿Sí o no? Entonces, repásenlo, que esa sea la tarea, estudiar. ¿Sí? ¿Alguna duda, consulta antes de terminar? Dígame, dígame ustedes, dígame. ¿Todo está bien? ¿Qué les parece si los dejo descansar? ¿Sí? Sí, profe. Bien, chicos, chicas, un gusto. Repasen. Un abrazo para todos. Tengan un bonito fin de semana. Chao, profe. Cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. chao. Chao. Chao, profesor. Bye, bye. Chao. Chao.